Yo es... Cuando viajamos Sí, cuando viajamos Sí, cuando viajamos Sí, cuando viajamos ¿Cuál es el cartelito? ¡Oh, de Santa! Me dio el campeón ¿Una cortina de aquí? Sí, que la he hecho La otra de las piernas La otra de las piernas La octava Preción Tu hermano se UCA no haelys escondido Nada Está bien Un ocho cáliz TURRO Siempre en todos los trics Se acordó Novena, describa su hermana en sus canarias. Novena, 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 novena. Super crazy, crazy. Primera, distinto, segunda, inteligente, tercera o en la mano. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo juntos, ¿cuál sería? Sería... París. Ay, ¿y por qué? Porque la duda del amor... Ay, las dos queremos conocerla tarde. Ay, chichu... Ay... Once... Ah, no, la diez. Mejor broma entre vosotras, entre nosotras. Ay, yo no sé. Pues, me tocará decir la broma que esta tonta me dice a mí. Me asusta siempre que estoy distraída. Y pues yo nunca le hago bromas. Y le digo, bueno, perdón, el bien que sea bueno. Me gusta. ¿Cuál más? Y de vez en cuando... Me pego estos títicos de fantasmas. Por la noche. Y bueno, yo le hago... Ella me hace dos bromas a mí siempre. O sea, o... Cuando estoy durmiendo. Y estoy así. Me pone o crema batida o crema esta. Me coge la plumita esta. De la que hice de sus quince. Y me hace así. A mí me... A mí me... A mí me hace un gana de... De rastarme, ¿no? Y me hago así y me embarro toda el colgato y eso. Y la otra. No sé. Ah, cuando me tiras en hielos... Valentina. Fue la peor broma. No sé. A ver. 12. ¿Quién tarda más tiempo en prepararse para la mañana? Bueno. Me decía... Me decía Andreito. Pero ella se demora más en el baño. La levantamos para que se levante y no es capaz de levantarse. Se queda casi una hora bregándose a despertar. Y se demora para bañarse. Se mete ese baño y se queda parada. Yo no sé que se queda rascándose. Yo no sé qué. Pero se queda parada en ese baño. Que no. Sinceramente. Hay que amenazarla para que se quede a baño. A ver. Tercera. ¿Cuál es el atributo físico y personalidad favorita del barrio? No. A ver. ¿La atributa físico favorita? No tiene nada. Nada. Pues el pelo. Nada más porque pues está muy chiquita y no tiene ningún atributo bonito. Bueno. Favorito, bueno. Espera. Te pas, pelo y tripita. ¿Y el mío? ¿Y la personalidad? ¿Tu personalidad es? No sé. ¿Tú eres igual a mí? Sí, sí. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es mi atributo? Los labios. Y las pequitas. Y las pequitas. Y la personalidad, buena gente. ¿Qué le dirías a tu hermana ahora mismo si fueras a morir mañana? Que la quiero mucho. Y que me perdone por todo lo malo que le he hecho. Lo mismo. Quince. Número quince. ¿Qué cosa te molesta de ella? Que súper poliqueas y chillas. Que... 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 Ay, esto ya está grabando. Que... Ay, esto ya está grabando. Que... Que... Es que no me molesta nada esta muerta. No entiendo. Eh... No sé. ¿Quién es más pervertida? Ella. ¿Libro favorito? No tengo ninguno. Yo ninguno. Y yo tampoco. ¿Cierto? Sí. Yo tengo uno. Uno. Uno ninguno. Eh... Hermana de sangre mitad o hermanastra mitad? Mitad. Enteras como la leche. Enteras como la leche. Nosotras somos mitad, hermano. Tacones o bailarinas tacones? Tacones. No. Ella tacones de mí y yo tacones de ella. Para mí los tacones que tenemos aquí. Buena recarga. No. 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 Que... Va. Ve. Gracias. No. Cuatro. La otra pregunta, espérate. Esta con la bailarina del niño. Más Un poquito de una温ina. A. No. Pónde pongo. Bueno, no. Es nada, nunca. No. Quiere. ¿Qué es peor que ha comido la otra? Con lentejas y algo que no me guste. ¿Tú? Porque todos nos gustan. La veintiuna. ¿Qué es peor que ha comido la otra? 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 ¿Qué es peor que ha comido la otra?